Miña de dulce mirada Mi mundo es perfecto desde que llegaste Tú eres mi alma gemela Siempre voy a amarte Me fascina tu sonrisa Me gusta mirarme en tus ojos bonitos Tú eres lo que necesito Y toda mi vida quiero estar contigo Solo contigo mi vida la quiero Porque contigo mi mundo es perfecto Te has convertido en mi necesidad Toda mi vida te voy a adorar Solo contigo mi vida la quiero Porque a tu lado me siento en el cielo Soy tan feliz porque estás junto a mí Toda mi vida la quiero vivir Solo contigo Tú eres lo que yo soñaba Un lindo regalo que Dios me ha mandado Tú eres mi niña bonita Lo que yo más amo Me vuelve loco tu aroma Eres mi alegría El aire que respiro Me encanta besar tus labios Por eso yo quiero estar siempre contigo Solo contigo mi vida la quiero Porque contigo mi mundo es perfecto Te has convertido en mi necesidad Toda mi vida te voy a adorar Solo contigo mi vida la quiero Porque a tu lado me siento en el cielo Soy tan feliz porque estás junto a mí Toda mi vida la quiero vivir Solo contigo Siempre contigo Siempre contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Yo contigo Gloridad Bien Yo contigo Social contigo 장난 Incised by